Así es Alejandra, se han tomado ciertas medidas por parte del gobierno de los Estados Unidos, se hablaba acerca del envío de militares para poder resguardar así la frontera, pero ¿qué más medidas estarán tomando al respecto en el tema migratorio? Pues bueno, nos vamos a establecer comunicación en este momento con Nathalie Salas, ella es de La Voz de América, periodista de La Voz de América, que nos comparte información al respecto. Buenas noches Nathalie, adelante. Un total de 5.200 tropas entre los que se encuentran soldados armados serán enviados por el gobierno de Estados Unidos a la frontera con México para evitar el paso de personas ilegales que vienen en esta caravana que salió ya hace algunas semanas desde Honduras. Específicamente un general del alto mando del ejército dijo en una rueda de prensa este lunes que estas tropas serán enviadas para resguardar la frontera porque resguardar la frontera es un asunto de seguridad nacional. Igualmente dio detalles de que estarán trabajando con México, tomando en cuenta que este país les ha ofrecido a estos migrantes la posibilidad de quedarse siempre y cuando tramiten los documentos necesarios para ello. Igualmente un portavoz del Departamento de Aduanas y Resguardo de Fronteras señaló a La Voz de América que Estados Unidos está dispuesto a tramitar las solicitudes de asilo, pero que hay que tener paciencia. De todas maneras, esta acción de enviar las tropas a la frontera se suman a las anteriores amenazas que ya ha dado a conocer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de su cuenta de Twitter de cerrar incluso la frontera con México o incluso recortar parcial o totalmente la ayuda económica que se le entrega a los países del llamado Triángulo Norte. Hasta el momento no se consideran, no se conocen mayores detalles sobre cuáles van a ser las acciones a tomar entre México y Estados Unidos para resguardar la seguridad de estas personas y por supuesto ayudarlos a mantenerse, bien sea en territorio mexicano o si tienen todas las posibilidades de entrar a territorio estadounidense, poder mantenerse allí. De todas maneras, también este alto funcionario del Ejército señalaba el día de hoy que si la persona considera que está huyendo por motivos económicos debe regresar de inmediato a su país y tramitar los documentos necesarios desde su tierra natal. Para TN23, Nathalie Salas Guaitero, Voz de América, Washington. Gracias Nathalie por esta información que nos comparte. Vemos entonces las medidas que se estarán adaptando por parte de Estados Unidos, el envío de estas tropas que se tendrán para reforzar la frontera a Alejandra. Y se mencionaba entonces que incluso distintos grupos de migrantes que viajaban con Coyote incluso pues se han visto afectados por estas medidas porque ahora la seguridad está más rígida, está más exigente entonces en los pasos fronterizos y ahora entonces han desplegado diferentes operativos, diferentes elementos del Ejército, policía también migratoria para tener mayores controles. Eso está afectando a varios grupos que ya habían viajado, que ya se encontraban en camino a los Estados Unidos y que ahora por este anuncio entonces de las caravanas se ha intensificado las medidas de seguridad. Así es, Nathalie se conoce que en los próximos días se espera aún un grupo elevado de migrantes salvadoreños que pretenden igual que este grupo llegar hacia Estados Unidos y el llamado es a que no migra, que no exponga su vida, a que no exponga a los suyos. Sabemos que las situaciones son complicadas, la situación económica principalmente en nuestros países se torna complicada en algunas veces pero debemos de buscar las oportunidades que podamos tener desde nuestro lugar y no exponernos a migrar principalmente en este momento que Estados Unidos da a conocer que desplegará a 5 mil militares a la frontera sur de Estados Unidos, exponiendo así por supuesto la vida de las personas.